política internacional es la situación de Haití. Este fin de semana la primera dama ya dentro de lo que cabe recuperada del atentado que casi le cuesta la vida, regresó a Haití. Ahí la podemos ver, esa fue la primera foto que se hicieron viral en lo que fue su regreso a Puerto Príncipe, Haití. Hay una conjetura porque, el video no lo tengo ahí, pero cuando ella iba a montarse, el primer ministro estaba al lado de ella, fue quien la recibió, el primer ministro que está actualmente, no el que nombró el presidente asesinado de Haití, sino el que estaba antes, que estaba hasta el cargo, hasta hoy, porque de último minuto acaba de renunciar como primer ministro de Haití. Entonces hay una serie de nebulosas y de cosas que uno no entiende, porque ella regresó a Haití escoltada, obviamente se ve con unos guardaespaldas norteamericanos, o sea, se le ve por su físico, lo que no se sabe si son de la DEA, si son de la FBI, si es una seguridad privada. Lo que sí, en un video, que ahora mismo no lo tengo a mano, uno de ellos, cuando el primer ministro va a despedirse de ella, lo aparta, en pocas palabras, en buen dominicano, lo empuja, como quien dice, hey, saque pie. Entonces, hay que ver qué va a suceder en Haití, cosa que me llama poderosamente la atención, caramba, y yo veo muchos dominicanos, que también, por ejemplo, nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos venezolanos, que están pasando por una situación, quizá no la misma que Haití, pero yo veo muchos dominicanos que se han, de una forma u otra, identificado con esta lucha que principalmente los hermanos cubanos están llevando en este momento por la situación de protesta, que comenzó con una simple protesta y se ha convertido ya en algo sumamente preocupante, pero con Haití yo no veo a nadie identificado, ni siquiera la comunidad internacional, y ahí que yo hago hincapié, por ejemplo, los cubanos que están en, principalmente en Miami, han salido a protestar, incluso el fin de semana fueron una protesta masiva al Capitolio, pidiendo que el gobierno de Biden intervenga a Cuba, ayude a los cubanos, y les corabore para que estos cubanos no sigan siendo maltratados, según ellos, por el gobierno y la dictadura cubana. Pero yo no veo la influencia ni nadie de los haitianos, al contrario, yo vi la Miss Universo hablando plume burra en contra de los dominicanos, que bastante la han apoyado en su carrera como modelo y como participante de Miss Universo y esas cosas. Yo no lo veo pronunciándose, ni veo esa masa de haitianos, que hay muchos, principalmente en los Estados Unidos, haitianos que han trascendido empresarios, también artistas, y yo no lo veo pronunciándose a favor de Haití, ni tampoco los dominicanos. Señor, Haití es el país hermano, que tenemos de una forma u otra que ayudarlo, mira lo que hace la ONU ahora, le pide a la República Dominicana que ayude a la hambruna del mundo. ¿Qué hambruna del mundo? Ya lo que me están hablando a mí, que ayudemos al mundo. Vamos a ayudar a Haití, porque Haití, de una forma u otra, afecta directa e indirectamente. Mira lo que tuvo que hacer el presidente Luis Abinader, una medida que aplaudimos, reabrir el comercio bilateral, que uno dice bilateral por decirlo, pero un comercio casi unilateral entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué digo casi unilateral? Porque de un 100% de comercio, el 90% son productos que los haitianos nos compran a los dominicanos, y apenas el 10% de algunos productos, y quién sabe qué tipo de producto, es que el comercio dominicano le compra a Haití. Es decir, que es un negocio casi unilateral que tenemos con Haití. Y eso que ellos no compran es retornado una vez más a República Dominicana. No, no, espérate, porque es que Haití es nuestro principal, no socio, como dicen, porque tampoco, sino nuestro principal cliente, que nos compra los productos, principalmente el huevo, el pollo, producto agrícola. Óyeme, una decisión inteligente de Luis Abinader a abrir el comercio, que ya, según tengo informe, está prácticamente regularizado ya nuevamente, porque los haitianos van a seguir viviendo. Esta situación, los haitianos, es como el COVID. Ya los haitianos, con el tema de los atentados, de los paramilitares, de, ya ellos, eso es el día a día de los haitianos. Independientemente a todo eso, ellos son seres humanos, y son nuestros vecinos, son nuestros vecinos. Si podemos ayudarlos, debemos de ayudarlos. Y eso, y eso. Es que no es asunto de ayuda, Paola. Si lo vemos, dicen, no, que son haitianos, no, no, no. Si lo vemos por ahí, la gente no va a ayudar a Haití, por el simple hecho. Yo me refiero al gobierno, abrir la frontera, el comercio. Sí, pero que, no, no, yo digo nosotros como dominicanos, que discriminamos al haitiano por ser prieto, por ser feo, por eso. Si nos vamos por la parte humana, el dominicano no quiere saber del haitiano. El dominicano utiliza al haitiano para que trabaje en la construcción, para que trabaje en la agricultura, pero realmente no es de corazón. Entonces, es por necesidad que nosotros debemos de... ¿Y por qué cobran menos? Cobran menos. Nosotros, por necesidad, debemos de ser el primer país, guste o no nos guste, en tratar de que en Haití se restablezca un gobierno, tratar de que en Haití se restablezca una política y una seguridad por lo menos viable. ¿Por qué? Porque, ah, no, que Europa, no, que Estados Unidos, no. Esa gente, óigame, esa gente a lo que le interesa nada y explotar Haití. Pero nosotros sufrimos las consecuencias, porque es que lo tenemos pegado en nuestro hermano gemelo y la gente no lo quiere ver. Si nosotros vamos de hacer... Si hay una guerra civil en Haití, que prácticamente está ahí, ¿para dónde van a coger los haitianos? ¿Van a coger para el mar? Para la República Dominicana, ¿eh? Y la economía, mala o buena de Haití. ¿Tú sabes los millones de pesos que compran los haitianos a los comerciantes y a los productores dominicanos? Estamos hablando de millones de dólares al año. Entonces, nosotros somos, atención a los empresarios, que son los primeros beneficiados, son los que tienen que salir a la defensa de Haití y que se investigue, no es que el FBI. Ahí debió, que lo dijimos al principio, el gobierno dominicano debió de mandar la inteligencia dominicana a investigar qué es lo que está sucediendo en Haití. No podemos esperar que el FBI, que Estados Unidos diga, no, que aquí no. Porque nosotros tenemos militares preparados, de inteligencia, DNI, de crimen, toda esa gente que están aquí preparados, que se le han pagado cursos carísimos, que están preparados, que tenemos incluso la tecnificación, tenemos la preparación y tenemos las armas. Por ahí Haití, ¿por qué tiene que ir el FBI? ¿Por qué tiene que ir Estados Unidos? ¿Eh? Haití hasta ahora es un país independiente y nosotros somos los que estamos aquí y somos los primeros que cuando pasa una desgracia, los primeros que vamos. Pues ahora tenemos que estar ahí, atención, presidente Luis Abinader, mande a los organismos de inteligencia de la República Dominicana a investigar qué es lo que está sucediendo. Mira, ahí llegó la primera, la primera dama, ella tiene que hablar porque ella sabe qué fue lo que pasó. Y mira ahora, señores, también hay gente que se le va la mano. Ah, de que los paramilitares, los terroristas, no sé quién, lo que perpetraron a la casa del expresidente de Haití asesinado, del presidente de Haití asesinado, de magnicidio que ocurrió en Haití, a que se transportara un avión de Lidosa del excandidato presidencial de Pérez de Gonzalo Castillo. Señores, por eso no tienen que ver. Muchos empresarios haitianos, desde Jean Bertrand Aristide y muchísimos funcionarios y el mismo presidente, han utilizado los servicios de Lidosa. No vamos a mezclar una cosa con otra. Lo que tiene que el gobierno, en vez de estar de que vaya en la politiquería barata, es mandar organismos de inteligencia a investigar qué es lo que está pasando en Haití y cómo nosotros podemos, de una forma u otra, aportar a la política de Haití. No dice que, ah, no, que los pueblos haitianos, no, no, esto es un asunto de seguridad nacional. Nosotros nos compite saber qué está pasando en Haití. Entonces el gobierno debe de hacerlo, mandar, porque ahí está el FBI, la DEA y todo. ¿Y por qué yo no veo presencia de las autoridades de República Dominicana? Yo no la veo. Entonces, si Estados Unidos está ahí, ¿por qué no está República Dominicana? ¿Por qué no están los militares de inteligencia y toda esa gente en Haití? Arranqué con eso porque me preocupa de que abrimos el comercio. Excelente, buena medida. ¿Pero qué es lo que está pasando en Haití? Nadie sabe ahora. Hay un juidero. Mira, el primer ministro, Claudio Joseph, ahí tenemos la foto, señor director, acaba de renunciar. Ministro, ¿qué? Fue cancelado por el presidente de Haití, Moise, y fue puesto Henry... Ariel Henry. Ariel Henry fue puesto que no se llegó a juramentar. Pero ahora ya se ha descubierto la trama, la supuesta trama, que todavía yo no me conoce cuento, del médico que vivía, residía en Miami. Ahí se ha hablado muchísimas cosas, financiamiento, ahí hasta el narcotráfico supuestamente está metido en el asesinato del presidente Haití, Moise. Todavía, Roberto, yo entiendo que el verdadero móvil desde ese magnicidio no se ha aclarado. Bueno. Porque cada día surgen nuevas informaciones, entonces son informaciones que tú como que no puedes cuadrar las fichas porque son totalmente diferida al hecho. Me explico, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pero tú no puedes coger la mitad de esta para unirla con la mitad de esta, porque son dos cosas desviadas. Entonces, señores, eso fue el 7, hoy estamos a 19. Ya debe de por lo menos, bueno, ahora con la llegada de la primera dama o ex primera dama. No, primera dama. Primera dama todavía. Vamos a ver si ella... Ella fue electa democráticamente. Vamos a ver si ahora ella, porque mira, mira algo que ella dijo. Yo me salvé, yo me salvé de casualidad, dice ella. A mí me, yo me hice la muerta, a mí me pisotearon, dijo ella. Yo me hice la muerta y caminaron por encima de mí. Entonces, ella fue muy inteligente. Entonces, ella pudo, si ella se hizo la muerte, entonces ella pudo escuchar palabras. O sea, ella, ella puede, ahora sí ella puede aclarar. Hay que ver, porque hay mucho todavía, como te digo, nebuloso. Sí, tan nuboloso. Por ejemplo, al principio dijeron que ella había dado declaraciones en su cuenta de Twitter. Nosotros las confirmamos. Ella nos dio declaraciones por Twitter. Claro que no. Al contrario, los últimos tweets de ella eran dando retweet de lo que subían de la cuenta de su, del presidente asesinado, Moise, de Haití. O sea, que eso es falso.